Un presunto femicidio se registró en la comunidad de Palopo Contadero, esto es en el cantón La Tacunga. La Policía Nacional realizó el levantamiento del cuerpo y detuvo a su conviviente como principal sospechoso de este hecho. Otro caso, los uniformados decomisaron varias armas de fuego, esta vez en el cantón Pagua, allá en la provincia de El Cotopaxi. Veamos. En rueda de prensa, la Policía Nacional informó de un presunto femicidio registrado en el sector rural de La Tacunga. Existió un presunto femicidio suscitado en este sector rural de la ciudadana Paola C., de 28 años de edad, de sexo femenino, la misma que fue encontrada sin vida sobre una cama en posición de cúbito dorsal. Al realizarse el examen visual externo conjuntamente con personal de criminalística, el cadáver presenta hematomas y laceraciones a la altura del rostro. Su conviviente fue detenido para las investigaciones de ley. La motivación de este hecho delictivo como es femicidio fue la violencia intrafamiliar, sentimental. No se utilizó ninguna arma utilizada, pero sí se cree que fue una estrangulación por parte del conviviente que se encontraba en estado de embriaguez. En otro tema, señaló que cada semana realizan operativos en el interior del CRS Cotopaxi. En el último control, en el pabellón de mujeres, encontraron varias novedades. Se procedió al decomiso de dos teléfonos celulares, una tablet, 17 armas contundentes, tres adaptadores de red, un inhibidor de red, auriculares, cortaúñas, 10 metros de clave, cable, una batería celular, un cargador de celular. Enfocado a la desarticulación de estructuras dedicadas al almacenamiento de armas, en el operativo Impacto 307 decomisaron varias armas en el cantón Pangua. Dentro de las evidencias tenemos ocho armas de fuego, seis escopetas calibre 16 y dos pistolas, ocho cartuchos de calibre 16. Informó Natalí Guerrero.